Primero la noticia de la muerte de Kobe Bryant que nos destruyó a todos y a toda la gente del mundo del básquet y también a los fanáticos de los juegos de básquet en distintas consolas y por eso como que la gente empezó un movimiento, como empezar a pedir que Kobe esté en la tapa del NBA 2K21, un juego que es el mejor, digamos, en este deporte y se empezó como a generar toda esta manija y yo creo que probablemente sea así. En el 24 ya lo tiene garantizado por la camiseta, pero en el 21 están tratando de que sea así. Sí, están tratando de rendirle cierto homenaje, bueno, estamos viendo constantemente homenajes que le rinden en los partidos y demás. Seguramente ahí estará. Seguramente llegue también al mundo de los videojuegos. Sí, está muy bien. Bueno, vamos a meternos en una nota que tuviste, pero también querías comentar algo antes. Sí, Infinity ganó el Mundial Latinoamericano de Rainbow Six. ¿Viste? Yo te dije, me voy a meter en otras cosas. Sí, yo te tenía con el tema del FIFA, te tenía con el tema de... Estoy en todos lados ahora. Estamos bien, estamos bien. Ganó el Mundial Latinoamericano de Rainbow Six, es un juego de supervivencia. A mí me suena parecido al Counter Strike, sino que vos me darás una seña como diciendo, no, Karolo, nada que ver. Pero van dos equipos, equipos de cinco jugadores a un mapa. Pará que con no, Karolo, nada que ver, ¿no? ¿Qué vos? No, 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 no. Ven, 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 ven. Pará, pará, pará que ahí tenemos el tribunal que nos va a decir sí o no. ¿Está bien lo que está diciendo, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Equipo de cinco contra cinco en un mapa. ¿Va bien? Aquí nos tienen que activar una bomba o eliminar al equipo contrario. Y, bueno, quienes logran alguno de estos dos objetivos ganan. Se enfrentaron primero los campeones del sur con los campeones del norte. Por su lado, los campeones del sur estaban dos equipos argentinos, Nocturne y Endgame, ¿no? Undead. Undead. Undead, es verdad. Undead Gaming. Undead Gaming. Se enfrentaron ellos dos y ganó Nocturne. Por eso no me acordaba el nombre del otro equipo. Y después por el lado de los campeones del norte estaban Infinity, equipo mexicano, contra Istra, el otro equipo mexicano, ganó Infinity. Un jugador de Infinity antes de comenzar la partida le pidió casamiento a su novia. Insólito, un poquito. Pizarro, dijo que sí, así que se van a casar próximamente. Imagínate si le decían que no antes de la partida. Le decían que no antes de la partida. No juego. Fue antes de la partida y no después de la partida. Antes de la partida, exactamente. Es un boludo. Pará, 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 pará. Dijo que vos, perdón, seguí, vení, pará, porque lo último que escuché fue, es un boludo. ¿Por qué es un boludo? Porque sí, sí. Vos pensá, mirá, vos pensás que... Vamos a analizar, amigo. Vos pensá, le proponés casamiento, ¿sí? Te dice que no. Y estás por jugar una final en la cual te jugás la clasificatoria a un torneo que se juega aquí. Capaz te motiva. Parí, no me acuerdo. Sí, sí. Le dice que no. Capaz te motiva a romperla toda. Terminé haciendo la MVP. Ah, te motiva. Te motiva. No creo. Sí, pero por las experiencias... Yo me corto la... Está bien, pero por las experiencias y los casamientos, cagó, le dijo que sí. Tres horas... Pero, a ver, tata. Sí, va. La... Sí, vas a ver. Bueno, está bien, está muy bien lo que dice. No era el momento indicado. Por ahí le dijo que sí para no ponerlo nervioso. No, pero ahora... Aprovechó el boludo. ¿Sabés lo que es la partida esa? El tipo empieza. Lo que tiene que pagar de cubierto, los anillos, la luna de miel. Se metió en uno. Bueno, yo puedo dar fe de eso. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pero finalmente se ve que eso lo empoderó, lo llenó de fuerzas porque... Salieron campeones, muchachos latinoamericanos. Muy bien. Salieron campeones. Chicos, hagan eso en sus casas, ¿eh? Propongan casamientos de esa manera. ¿Ande la rendida de final? Sí, sí, sí. ¿Te está por recibir? Sí, sí, sí. Antes del trasplante de médula. Antes de recibir la tesis. Sí, ahí, perfecto. Les propones casamientos.